hija del actor de origen griego janice anitios anastakis y de la actriz y modelo nancy do jennifer aniston nació un 11 de febrero de 1969 en charman oaks california sin embargo la mayoría de su infancia la pasó en nueva york la inolvidable rachel green de la serie friends estaba destinada a ser parte del mundo artístico y fue así que a los 11 años entró a estudiar interpretación en la escuela de rudolf steiner posteriormente estudió en la new york high school of the performing arts y allí surgió la oportunidad para debutar como actriz la primera vez que aniston apareció en televisión fue en la serie molloy que se transmitió en 1990 también pasó por the edge igualmente probó sus habilidades en el teatro pero sabías que la primera película en la que actuó no fue de comedia ni mucho menos de drama sino en una de terror si aniston se estrenó en el cine actuando en la noche del duende filme que fue dirigido por mark jones y que se lanzó en 1993 conoce más datos curiosos sobre una de las estrellas más importantes de la industria cinematográfica y gran referente del mundo de hollywood antes de convertirse en una de las mejores actrices de hollywood aniston tuvo diversos trabajos que la pudieron haber alejado del mundo de las artes laboró como mesera recepcionista en una agencia de publicidad en un centro de belleza y hasta en una tienda de helados aunque parece extraño para una mujer que debe pasar la mayor parte de su vida montada en un avión por su trabajo como actriz es cierto y la misma jennifer lo ha confesado en varias oportunidades volar es una de sus principales obvias jennifer mantiene su humildad a pesar de la fama que ha ganado por su trabajo y su belleza es así que en varias ocasiones se ha declarado fan número uno de la magnate de los medios de comunicación oprah winfrey y del actor británico daniel craig jennifer mantiene una gran amistad con corny cox quien fuera su compañera de set por varios años en friends la exitosa serie que la asaltó a la fama de hecho aniston es madrina de una de las hijas de cox en su época de infancia la actriz sufrió de bullying por su sobrepeso quien creyera que después de eso se convertiría en una de las mujeres más hermosas del mundo el yoga es una de las grandes pasiones de jennifer la actriz estadounidense en muchas ocasiones ha reconocido que le ha servido para salir adelante luego de episodios de tristeza o depresión jennifer joana conoció a brad pitt en medio de una cita a ciegas que fue organizada por sus respectivos agentes la pareja se casó en julio del 2000 sin embargo se divorció cinco años más tarde consideras que jennifer aniston es la actriz más bella del mundo también cuéntame cuál es tu película preferida de ella déjame saber tu opinión en la caja de comentarios dale like a este vídeo si te gustó y no olvides activar la campanita para que no te pierdas todos nuestros vídeos